Mi querido Dr. Esteban Ale, ¿cómo anda amigo querido? ¿Qué tal Rubén? ¿Qué tal al equipo de Estamos con Rubén? La verdad que un gran equipo, el mejor equipo, la mejor mañana de Tucumán. Así que me encanta llegar a la familia. Aparte el menú de hoy, impresionante el pan de carne con puré. Ya se siente el adorno acá. Va a conducir el Dr. de Tepoca. Cuando yo me quiera hacer una escapadita a algún lado, me dejas a mí y conducís el programa. Estamos con Esteban. Dios mío. La verdad que disfruto muchísimo venir a tu programa. Me encanta. Gracias por invitarme siempre. Gracias por poder llegar a la familia tucumana. Así que bueno, estamos para servir. Muchas gracias. Y justo hoy vamos a tratar un tema que nos pidió Isabel. Dentro de todas las personas que nos pidió Isabel, me encontró en el parque y me dice Esteban, quiero que hables de un tema para adolescentes. La verdad que no la entendía muy bien. Le dije, ¿qué querés que hablemos? Habla de enfermedades de transmisión sexual. Así que bueno, este tema lo dedicamos a Isabel. Isabel, vos sabés que la semana pasada vino una señora que ganó uno de los premios con motivo del Día del Niño y me dice, me encanta, me encanta el segmento del Dr. Ale. Trabaja en un conocido hotel de calle 25 de mayo, vamos a decir, trabaja en Tucumán Center y ella te mira todos los miércoles, tu segmento especialmente. Te miran a vos, Rubén. No, pero están pendientes, están pendientes de tu segmento. Bueno, bueno. Bueno, enfermedades de transmisión sexual, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, son problemas de la salud que se adquieren por el contacto sexual. Únicamente por contacto sexual. Únicamente por contacto sexual, ¿sí? Son distintas enfermedades, algunas aparecen en el aparato genital, tanto de varones como de mujeres, y otras pueden aparecer en otra parte del cuerpo, en otros órganos. Bien. Por ejemplo, cuando hablamos de transmisión sexual, porque hoy en los medios de comunicación podemos hablar abiertamente, y la idea justamente de esta columna es prevenir, es conocer aquellas patologías, aquellas enfermedades que muchas veces desconocemos, y cuando llegamos a un especialista, como el caso tuyo, a veces ya es un poquito tarde, ¿viste? Gracias a Dios que estamos todavía a tiempo. Hablamos de contactos vaginales, orales y anales. Y anales. Cualquier tipo de contacto sexual nos expone a adquirir una enfermedad de transmisión sexual que antiguamente se llamaban enfermedades venéreas. Así es. Ahora se llaman enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Hay muchas, hay muchísimas. Son muy frecuentes. Y acá tengo que corregir a Isabel porque me decía trata un tema de adolescentes. Ahí está. No es un tema de adolescentes, ¿sí? Es un tema que nos interesa a todos. Porque las enfermedades de transmisión sexual no discriminan. No discriminan clase social, no discriminan edad, no discriminan sexo. ¿Sí? Afectan a cualquier persona. Está muy bueno que los padres estemos informados o los abuelos para poder enseñarle a nuestros hijos a cuidarse. Totalmente. Sí, son enfermedades, por ejemplo, el HIV. ¿Sí? Porque hubo muchísimos avances en la ciencia y actualmente, si bien no se cura el HIV, que es el SIDA. SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirido. HIV es el virus que la produce. No se cura la enfermedad, pero tiene tan buenos tratamientos que esta persona puede vivir normalmente. Como si tuviera una enfermedad crónica. Se compara a un enfermo, a un paciente que tiene HIV con un diabético. ¿Sí? Que toma una pastilla o dos pastillas todos los días y puede vivir. ¿Esa persona puede mantener relaciones sexuales teniendo esta enfermedad, teniendo este virus? Esta persona puede mantener relaciones sexuales, pero puede contagiar. Claro. ¿Sí? O sea que es una persona que tiene que ser muy honesta y tiene que informarle a su pareja que tiene esta enfermedad y que debe protegerse. ¿Sí? Protegerse y proteger a la otra persona. Sin duda. Perfecto. Por ejemplo, qué importante lo que decías, porque muchas veces teníamos prejuicios con determinadas enfermedades de transmisión sexual. Decíamos, por ejemplo, la sarna está asociada, no, únicamente tienen sarna aquello que tiene una condición de pobreza. O faltas de higiene. Descantos de recursos o de higiene. En todos los estados, los estratos sociales, se dan las enfermedades de cualquier tipo. No discrimina. No discrimina. No discrimina. O sea que todas las personas que inician su actividad sexual deben protegerse. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las más frecuentes. El virus del papiloma humano, ¿sí? Que produce verrugas genitales. Ah, mira vos. Y de aquí que esas verrugas pueden producir cambios en las células y puede llegar en casos graves a un cáncer. ¿Sí? Cáncer en el pene, en los varones, y en las mujeres en la vulva. Y lo que no es tan raro y es muy frecuente son los cánceres de cuello uterino. Y de allí se desprende el control anual. Todas las personas con actividad sexual deben realizar un control anual. ¿La sífilis también es una enfermedad de transmisión sexual? Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, de diagnóstico sencillo y de tratamiento sencillo. No, porque a veces teníamos mucho temor, decíamos sífilis, ¿viste? Claro. Como algo off. Que en épocas pasadas era una enfermedad grave. Grave. Y que tenía consecuencias muy graves. Bien. Sí, actualmente el diagnóstico lo hace el médico urólogo o el ginecólogo en caso de ser mujer. Y el tratamiento es muy sencillo y con muy buena respuesta. Gonorrea también. La gonorrea es otra enfermedad de transmisión sexual. La hepatitis B. Leí por ahí piojos públicos. ¿Qué son? Sí, lo que se conoce como la Dilla. Ah, mirá vos. Es un piojo, sí, un parásito que habita el pubis, la región del pubis y que es un parásito. Produce, no es necesariamente transmisión sexual, sí, pero también se puede adquirir por vía sexual. Por vía sexual. Y los tratamientos, gracias a Dios, la ciencia avanzó a pasos agigantados. La ciencia avanzó mucho. No hay todavía una vacuna para el HIV, pero por ejemplo si hay vacuna para la hepatitis B, que es una enfermedad de transmisión sexual, sí, lo que afecta el hígado. Sí, no aparecen verrugas, no aparecen úlceras en los genitales, pero afecta el hígado y afecta de gran manera la calidad de vida. Claro, tiene esa particularidad, ¿no? Claro. No afecta a los órganos sexuales, sino en este caso el hígado y es de transmisión sexual. Por eso te decía que, como vemos, hay muchas enfermedades de transmisión sexual que afectan distintas partes de nuestro organismo o distintos sistemas. Y sin embargo la prevención es una sola. ¿Cuál? El preservativo. El preservativo es el elemento de barrera que te va a proteger de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Sigue costando, ¿no? Usar preservativos a evolucionar. Sigue costando usar preservativos. Pero muy bien, Rubén, lo que me decís. Sigue costando ir a comprar preservativos. Sigue el pudor. Sigue la vergüenza. Sigue eso de no me gusta. Que empiezo sin preservativo, después me lo pongo e interrumpe la relación sexual. O sea, tenés que usar preservativo, buscá la marca que te guste, que te sienta bien, que no te dé alerta. Hay texturas, hay sabores. Hay texturas, exacto. Buscá el que te vaya cómodo, pero usa preservativo. Claro, totalmente. No podés arriesgar tu salud, tu vida y la de los demás por no usar un preservativo. Sin duda, sin duda. Así que el único modo, la única forma de prevenir es el preservativo. Es el preservativo. Y si no tenés plata, lo podés conseguir gratis en el sistema de salud. Te vas al hospital, lo pedís y te lo regalan. Sí, tan importante, ¿no? Es muy importante. Es especialmente para los adolescentes. Y aquellos que quizás dicen, bueno, estoy casado, tengo mi mujer, únicamente mantengo relaciones con ella, también hay que usarlo. ¿Cómo sería en ese caso? En este caso, las estadísticas nos muestran que lo mismo, esa persona debe hacerse un control anual de enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Van los muchachos, ya se están riendo acá. Pero bueno, es así. Es así. Porque la fidelidad puede ser de una de las partes. Uno nunca sabe. Entonces, una vez al año hay que hacerse los controles porque estadísticamente está demostrado que a pesar de que haya una pareja estable y todo lo demás, hay enfermedades de transmisión sexual. Hay una frase muy conocida que, bueno, ya la conocí. A ver, a ver. Y es que dice que nadie muere mucho, ¿viste? Claro, por la prueba hay que... Ahí está, hay que hacerse el control anual de enfermedades de transmisión. Excelente la columna, me encanta porque aprendemos tanto y tienen que ir al urólogo. Nada de pudor, de vergüenza. Y al ginecólogo. Y al ginecólogo también. Las dos especialidades van de la mano, ¿sí? No, no, no. Y aprovecho, disculpame un saludo para el equipo quirúrgico. Esta mañana estuvimos operando y me dijeron te matamos y no mandás saludos. Por favor. Así que a toda la gente, Estela, Osvaldo, todos los chicos del equipo. ¿El equipo quirúrgico de dónde? El equipo quirúrgico del hospital, del hospital Avellaneda. Del hospital Avellaneda, le mandamos un saludo grande acá. Un gran abrazo, fuerte abrazo. Y tenemos el especialista de neurología de las estrellas. ¡Qué grande! El viernes que viene nos estamos viendo. Si quieren pedir algún tema, algo. Te queremos, te queremos mucho. Bueno, yo también los quiero mucho. Gracias, gracias por todo, ¿no? Eso que no me comieron el trago. No, ¿qué pasó? No, es que... ¡Ahí viene! Ahí está, por favor. A ver, bueno, vamos a ir rápido, ¿te quedás con nosotros? Me queda un ratito. Nos vamos a la pausa cortita y luego ya venimos en los últimos 15 minutos de programa. Estamos con Rubén. Llegó lo que tanto esperabas.